Mi corazón roto, tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto, siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Déjate de hierro al que me, pa' que veas como es que vivimos Como te lo hacemos, como repetimos ¡Suscríbete!